no te salgo que está conectado todavía conectando con el servidor de línea está en ello ya está está en ello ya me sale a ver a ver esto para qué es claro no explicas no no me explico los dedos para qué sirve y apuntar disparar lanzar granada lanzar vale esto es para apuntar el objetivo y lo voy a mantener apretado vale pero esto es para apuntar vale cámara vale saltar redonda agacharse y si lo mantienes nosotros que somos los dos o los federacións vale otro que sabe aquí todo el mundo más los ciudades esos los contenidos básicos esperando a más jugadores me pone espera de ella bajados 11 y 15 14 la mejor arma que tengo que es una soy yo 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 que hace que hace que hacen que me tenen y en la planta se esperará todo era te va muy rápido va muy rápido oscar es una pasada con este con este con este dispara con este salta no no a ver con este dispara y al cuadrado para recargar vale así anda si lo mantienes si las dos veces corre hoy la cámara la cámara ya le he puesto que tiene mucha sensibilidad y es para mí sí para tela así no es como a favor cuando la espalda que cabrón por la espalda la traición mamá pero gira a cámara te pasa lo mismo se me va ay juanjo oscar déjame de verdad oye mira me quedas con la sensibilidad que tenía porque no me quita es que me quita las cosas de la mano me da mucha rabia me ha atacado un perro un perro dices un perro me ha atacado maldito puto puto un perro también un perro ahí si es así hay la tela me han matado un puto perro me ha matado un perro y ahora también te ha matado por cambiar la sensibilidad es que tú ya tenías que haber puesto la sensibilidad normal no tan especial uno me ha cargado me ha cargado uno no me puedo creer venga y me ha matado otro jajaja otro ha matado no se porque estoy así ahora se ve bien ya está te baja la sensibilidad a 10 vale y ahora estoy parado ahora mejor ahora pues como anda a la vista también hay que mover mi traje uy esto es muy difícil para mí eh como me enseño pues ya somos dos da una demostración si porque estoy mirando todo el suelo ala me ha matado por que me ha matado ya eh me espera me espera espera a la x a la x mira ahí hay uno ya me ha matado ya me ha matado ya me ha matado ya es mala eh si a ver uy 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 yo tengo que practicar más veces eh este juego no no hay que practicar más esto eh sobre todo yo una cosa cuando estás tranquila no pero cuando hay tanta gente me metí así en el juego va muy la sensibilidad la tengo si me iba enseguida sabes baja 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 cuando estoy con el con el de eso es que es una pasada u no me he largado bueno bueno es mal uu no uu no me he largado uu no me he cagado en la puta jajajaja me han asesinado con todos los lados jajaja jajaja a ver vende 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 vamos un poco a ver a ver bueno es lo que hay chicos hasta que cojamos el truquillo No, tú dices que a él también lo ha matado el otro día, ¿eh? ¿Sí? Mira, déjame, vamos a ver a quién mata menos ¿Una rata también mata? Es un mate, es un perro Ah, el perro, el perro, el perro Vale, ahí está, ahí está, ahí está Se lo ha echado encima, anda El perro se echa encima igual, tío Ahí, 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 ahí El perro me ha matado Sí, el perro también me ha matado A ver Otra vez, ahí Joder, macho Ah, me he van Ah, me he van viendo estos juegos A mí me gusta más de aventura Sí, pero es que cuando se ve Los de aventura no pueden jugar Qué rastro Y solamente esto que no hay Nadie ha dicho combate Digo, a mí me gusta de aventura Cuando son cosas de investigar Y compartir A mí tanto tiroteo Me pone un poco trastocada La verdad Yo me parece que al final Tendré que hacer manualidades Con los dedos Para aprender a manejar El mando este Uy, muy complicado Se lo pasa a mi marido Que el que va a hablar Oh, me he matado a otro Qué suerte Ah, y por las palas me han matado a mí Ostras, ¿y dónde estás? ¿En qué plantas lo has metido? Dentro de la caseta está rota A ver, a ver Uy Estoy a ver, a ver A ver por lo de vos Ah, las carabelas No, se las han cargado dos veces He cargado al perro Y me he cargado un tío Toma ya Y me han matado Porque venían en 5 o 6 Ya ven Aún se les ha metido Necesito que has dicho Sí O vas andando por ahí Voy andando Voy a ir para otro Poniendo la casa Esta casa Ah, yo soy la planta de arriba creo La de abajo, ¿no? En la primera planta ¿Tú ves en la planta de abajo del todo? ¿Maité? Ah, yo soy la del medio Una planta más arriba A ver No, ahora me voy para abajo Ahora me voy para abajo Ahí, ahí, ahí ¡Hala! Me mataron Bueno, por lo menos hoy me da tiempo a matar a algunos, ¿eh? Yo otro día no mataba ni uno Ah, bueno ¿Y yo cómo sé que eres tú? Con el nombre Ahora sí arriba Ah Ahora sí en el pasillo este de cristal Vale Ahora se pone el Oscar Venga, va Que tenemos que matarlos Estamos en plena guerra Hay que cargarnos a todos Y cago en su madre Me dispara, desgraciado A ver, pero ¿sabéis que son los buenos y cuáles son los malos? Porque salen de azul los que no Ah, salen de azul Mierda Me ha venido por la espalda Me ha venido por la espalda Sí, casi Ah, buba, buba Ah, buba, buba Ah, buba, buba Ay, cojita Me ha salpicado la pantalla de sangre Abuba, la olla de mi hija, Abuba Pues oye Maite, cuando te den algún juego Que podamos jugar online En plan detentible o averiguar cosa Me lo dices, si Pero de matar no, yo a ver que matar Ya me ¿Cuál? El asesí, el asesí quedó Que cabrón, me ha matado A traición Ni a loa, a traición Y esta, ya voy Que guay También por detrás, ¿no? Es que mi mando además está un poco chungo Y le das a correr, corre cuando le da más Espérame, claro Esto es un tío Es que eso, si todo Mira, si está bien No, es un perro No, es un perro No, es un perro No, es un perro Madre me va, cuanta pataza hay aquí Esto es super matanza a lo bestia Madre me va, por dios Ya podrán matarse por el lado Los malones estos Mira, yo ataco uno Yo vienen y me atacan por otro lado Quedan feo De perro Madre me va Y eso cuando Y cuando salís de ahí Nunca salís de ahí De los edificios Detectados Adcom enemigo Ah, me he cargado Me he quedado en una skin aquí Para poder atacar por todo Aquí es uno de los míos Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios Esto va a morir el video para mí Y demasiado para mí también Por eso me he quedado en una skinita No, si lo tuyo es la skinita Hombre Yo se estoy en la guerra En una skinita Bien escondía No como fuego este Bien escondía Y espero que vaya pasando Y esperando Que pasen por allá Para cargarme Igual que hago con los pelos Coño, ¿dónde estáis? Se han matado Mamones ¿Dónde estáis? Este es de mi equipo Ese no puede matar El perro también ¿Qué te ha visto? Ah, va con la chupa de cuero La maite, ¿no? Ah, y tú vas con un perro Oscar Toma Mamones Me he cargado a uno para allá Cabrones Me han venido por el lambda Atacado a los de enfrente Hijos de Putin Cabrones Que dios, que dios Que dios A ver donde estoy Para poder esconderme Que dios No, tío No, tío Me he cargado más Como voy Debo llegar a ganar A ver La verdad es que como trabajo no creo que os ganéis el pan, no, más bien os mataría Me he quedado pillado Mierda que hay una enemigo, mierda, me he ligado con los pedos ¿A quién muere hasta la punta? Hola, mi chaval, francazo, francazo A ver, si me cojo otra vez Vamos, se acabó, se acabó Esto no es lo mismo, esta arma no es la mía, la mía es esta, la que tengo ahora mismo Me he quedado, si tengo que acabar, pues voy, voy con esto Ay, ay, un poco Vaya tela ¿Cómo de manchar la cárcel? ¿De ketchup? ¿De ketchup la cámara? Mierda, me he matado a uno Mierda, me he matado a uno Bueno, me he matado a alguien, me he matado a alguien, mira que arma tengo ahora mismo Mira, mira que arma tengo ahora mismo Ya, que preciosidad Vamos por delante Si he sido yo lo más probable Me he venido por aquí abajo el cabrón a matarme Pero yo llevo ya las 24 bajas Yo que no me muevo, estoy escondiéndome para que no me mate Yo que no me muevo, estoy escondiéndome para que no me mate Mira, mi madre, me tengo que ir haciendo esto Me he extendido a todos, ya ven como ahora habéis peleado Vale A ver A, ahora te veo Hola Ola No va para mí, que ragueado Uh Um A ver si te llaman tampoco ¿Qué haces aquí? Con gorrita y tola, maite. ¿Ha visto? ¿Viste por qué me dispara? Ah, ¿sí? ¿Por qué me dispara? ¿Por qué me dispara? ¡Cuidado, maite! ¡Cuidado! ¡Al pelo! ¡Pero si me lo he cargado yo! ¡Pero si me lo he cargado yo! ¡Carritos! ¡Guauau! ¿Dónde estáis? Están por el mapa, Maite, Maite. ¿Por el mapa me salen? No me salen por el mapa. No me pregunta dónde están. Es que no me salen. Me salís vosotros. ¡Claro, yo tendré que buscarlos! ayer a usted la 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 una baja mil tras altas no me mata uno yo llevo ya 27 bajas yo no me acuerdo mientras salta voy a ligar esto aquí lo voy a esconder tiene que tirar eso y está oh dios mio maite donde estas me quedo sin arma hola maite cubreme tengo una pistola pelada que me cubra hola maite mira que estoy manejando ¿dónde estas? ¿aquí? ¿coño eso que es? es un dron que dispara como mola y encima dispara pero de lo gordo eh mira que te proteja ¿como haces eso? pues con travesa de bajas eso maite me déjeme porque si te matas aquí se pierde perdiendo señal de bajas más asistencia ahí te pierde ahí te me estás recajando ahí te me estás recajando yo estoy encima tuya en que esto se me suele si el dron me lo puede matar Oscar el dron se lo puede matar no lo se vale esta tígale por matar la pistola no te diga mi hermano no es que no te digo no te digas ay si sale alguien no te digas es una pistola que da me la va a dar en la arena yo tengo ahí un día una pistola que da no se si mon самые ahí ¿qué hay un día? mira, un tío me llama El Paj yo ayer me lo estoy más como que pedazo claro si vosotros la autora pareces que hay muertes yo vosotros que me lo habéis dejado o se me va a caer en este tipo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? y vuelve ahí entremontada Super épica, por favor. Ya me han matado. Ya me han matado. Y al final hemos ganado. Me han matado. Venga, voy para abajo. ¡Correto! O era por eso, por favor, que nadie lo pille, que nadie lo pique. Quiero dibujarlo yo. ¡Me cago en ti! ¡Es ti! El mejor sentido es dar un escudo, ¿verdad? ¿Un escudo? Con una torreta. No tengo para con la torreta, lo siento. No tengo. Puedes sancionar, puedes... Mira, ese es mi tío, mi tío. Puedes... Puedes... No, ahora ya no. Es cada no sé cuánto tiempo. Vamos a ver si pilla alguno. Ahí te hay solo nueve bajas, tía. Ya, pues si es que estoy escondida. Pues sal ahí, aunque te mate. Si todos los has matado a torce veces. Me voy a atinar. Ah, pues bueno. Pues ahí abajo. Me voy a atinar. No, no, no. No hay otra. No hay otro. Oye. No hay otra. No hay otra. Me voy a atinar. Bien. Eso es lo que hace Te quedan 2 minutos de juego 1.38 1.38 me queda Oye cabrón Me lo he encontrado de frente Cámara de la muerte Cámara de la muerte Porque yo paro del equipo Bando juntos No con vosotros Muy mal Mierda Ya me han matado otra vez Me hizo mal el tío No me quería dar la vuelta a matarlo Ya me había disparado No hay temer en el cuerpo Yo si no paro de correr, me pillas por todos lados Pago a fiestas Mierda El tiempo se acaba Siempre me atacan por la espalda Son unos tramposos Bait 9 baja solo eh Y que quieres que haga Yo soy manca, que no lo sabes Igual que yo Soy muy manca, yo natino A mi me matan directamente Esta gente sabe jugar, yo no Era un campo Y dos pocos Hola Lo he ganado Pues nada, pues saliendo Es un perro magistral Es un perro magistral Pues nada, hay que buscar un juego Podéis jugarlo no a modo historia o algo así Si, porque si no 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 Gracias.